¿Qué son los componentes del estado de emergencia? La gente no se cuida, no toma medidas, entonces no va a haber más alternativas que volver a la cuarentena y a tomar todas las medidas que se llevaron a efecto en el inicio del proceso de pandemia. Eso lo están haciendo varios estados y parece que en la República Dominicana no quedará más alternativa.